Buenos días, bienvenidos al tercer informe de labores del doctor Manuel Suárez Lastra. Antes de comenzar, quisiera nada más señalar que las dos salidas de emergencia se encuentran en la parte posterior del auditorio y en caso de una eventualidad del punto de reunión se encuentra en el estacionamiento del instituto que está saliendo a su mano derecha y después a su mano izquierda. Bien, pues bienvenidos sean todos. Para dar lugar a este tercer informe se doy la palabra al doctor Manuel Suárez. Gracias. Muchas gracias, muy buenos días tardes a todos por estar presentes en este tercer informe. Quiero saludar y agradecer la compañía de todos mis colegas directores del subsistema de la investigación científica, de humanidades, de escuelas y facultades, así como funcionarios universitarios. Creo que es momento también de felicitar la colaboración de los institutos de astronomía, radioastronomía en la fotografía de este hoyo negro que sucedió hoy en la mañana, creo que es un evento realmente importante. A representantes de instituciones de gobiernos privadas con las que colaboramos, por supuesto ex directores del instituto, a nuestra emérita la doctora Atlántida Col, a todo el personal académico del instituto, cuyo trabajo es la base del informe que voy a presentar el día de hoy, quienes nos ven vía internet, especialmente a los integrantes del personal académico que se encuentra en la Unidad Académica de Estudios Territoriales de Oaxaca, a estudiantes, al personal administrativo de confianza y de base, a todos los amigos del instituto. Este tercer informe da cuenta del trabajo académico del año de calendario de 2018 y del trabajo de la dirección entre el 1 de marzo de 2018 al 28 de febrero de 2019. El instituto está organizado en tres departamentos, un laboratorio, una sección editorial, dos unidades de apoyo y la dirección trabaja de la mano de la Secretaría Académica y de la Secretaría Técnica y de Vinculación y Administrativa. Siempre está acompañada por la opinión del Consejo Interno y, por supuesto, de una gran labor de nuestra Comisión Dictaminadora. La estructura del instituto ha cambiado en los últimos años debido a una nueva unidad de planeación, la formalización de una unidad de difusión y divulgación, pero además de la creación de la Unidad de Estudios Territoriales Oaxaca y del Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, lo cual significa que tenemos que actualizar el organigrama y, por supuesto, el reglamento del instituto, que es algo en lo que ya estamos trabajando y que creemos que se concretará durante este año. En la Secretaría Académica está la doctora Naxely Ruiz, Armando Peralta es el secretario técnico de vinculación y Manuel Comey, el secretario administrativo. Los jefes de departamento son la doctora Tere Sánchez, de geografía económica, la doctora Carmen Juárez, en geografía social, el doctor Pepe López, de geografía física y el doctor Jorge Prado, en el laboratorio de análisis geospacial. La doctora Atlantida Coles, nuestra editora académica, Luis Iturbe, el jefe de la biblioteca y Luis González, el jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información. Este fue un año de importantes premios para el instituto. El doctor Álvaro Sánchez fue distinguido con el premio Universidad Nacional en Ciencias Económico-Administrativas y es la segunda vez que un académico de este instituto es reconocido con este premio. Por supuesto, nos llena a todos de muchísimo orgullo y yo quiero felicitar realmente al doctor Álvaro Sánchez. Pero el orgullo es doble porque también el doctor José Manuel Crespo fue reconocido con la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, también en Ciencias Económico-Administrativos. Y esta es la quinta vez que un investigador del instituto recibe este premio. También muchísimas felicidades, José Manuel. Yo estoy seguro que este es un aliciente para continuar con el aliciente trabajo que has realizado hasta el día de hoy. La doctora Liliana Susana Padilla recibió la medalla del mérito Benito Juárez de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. La doctora Irácema Alcántara, el reconocimiento Sor Juana. Y el doctor Jorge Prado Molino ganó el quinto lugar en el programa para el fomento al patentamiento y la innovación de la universidad por un desarrollo de tecnología satelital. Al cierre del 2018, la planta académica del instituto era de 93 académicos, de los cuales 53 son investigadores y 40 son técnicos académicos. Actualmente tenemos 14 estancias postdoctorales. Este año ganamos nuestra segunda catedra CONACYT, para tener un total de dos, una que está asignada a la Unidad Oaxaca y la segunda que está asignada al Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra. Si vemos la distribución por categoría y nivel, en el caso de los investigadores, ya hay un mayor balance en los investigadores en todos los niveles. Esto representa un cambio muy importante respecto a años anteriores, debido principalmente a cuatro promociones a titular C de los últimos dos años, aunque aún se debe consolidar esta categoría y creemos que tenemos varios académicos que están listos para ello. En el caso de los técnicos académicos, ellos se concentran en los niveles de titular B y a partir del año pasado, un poco más también en la categoría de asociado C. Esto en parte por las recientes contrataciones. Yo creo que al igual que los investigadores deben impulsarse que aquellos que cumplen con los requisitos puedan ser promovidos al nivel de titular C. Sería importante mencionar que cuatro miembros del personal académico fungieron como directores universitarios. El doctor Federico Fernández, en de GESI. El doctor Aguilar, ya está de regreso con nosotros, pero fue director de la sede de la UNAM en Londres durante dos años. El doctor Javier Delgado, director del Programa Universitario de Estudios de la Ciudad. Y recientemente, la doctora Silke Cran, nombrada secretaria ejecutiva de la RIEPSA. Y el doctor José Luis Palacio, recientemente nombrado director de la Escuela Nacional de Ciencias de la RIEPSA. La edad promedio del instituto es de 53 años, que gracias a la renovación de la planta académica y a nuevas contrataciones, la edad promedio, de hecho, disminuyó un año entre 2017 y 2018, al igual que la antigüedad media, que disminuyó de 21 a 20 años. Y habría que mencionar que 40% de la planta académica está integrada por mujeres. Hubo una serie de movimientos de personal académico importantes, cuatro promociones, una titular C, investigadora titular C, un investigador titular B, dos a titular A. Hubo, además, cinco nuevas contrataciones, dos de investigadores asociados y tres de técnicos académicos asociados. De estas cinco nuevas contrataciones, cuatro corresponden a plazas de nueva creación. El doctor José Manuel Cresco ganó su concurso de oposición abierto. Hubo dos definitividades, de la doctora Granados y la doctora Ruiz. El doctor Garza cambió de ascripción del Departamento de Geografía Social a la unidad en Oaxaca. Y quisiera hacer mención de tres académicas que optaron por el retiro voluntario en un acto, yo creo, verdaderamente de amor a la universidad, que aunque se retiran y abren el paso para nuevas contrataciones de jóvenes investigadores, pues ellas se quedan con nosotros trabajando en el instituto en proyectos de investigación y de esta manera creo que nos quedamos con lo mejor de dos mundos. El 98% del personal académico está inscrito en el PRIDE. De acuerdo al propio programa, 65% se consideraría sobresaliente y 26% excepcional. Por supuesto, nuestra emérita tiene el reconocimiento catedrático universitario. En el SNI están el 96% de los investigadores, pero además están tres técnicos académicos, cuatro de nuestros postdoctorantes y uno de nuestros catedráticos. Hubo un aumento de tres nuevos SNI 3, así que ahora tenemos siete SNI nivel 3, que es el máximo que ha tenido el instituto. En cuestión de la producción académica, los últimos tres años han tenido la producción total más alta en la historia del instituto. En el 2016 se tuvo una cantidad sobresaliente de capítulos de libro y de mapas debido a la publicación de la obra de Geografía de México, que fue coordinada por los doctores Moncada y López. Y en los últimos dos años, aunque continuamos con la producción de capítulos de libro, la producción de artículos es la que se ha convertido en sobresaliente. Este año tuvimos 70 artículos en revistas indizadas con factor de impacto en los índices de la Hotsam CCR y el Scopus. Tuvimos 33 artículos de otros tipos, 6 libros, 55 capítulos, 6 mapas, 28 informes técnicos y cuatro desarrollos tecnológicos, entre los cuales se encuentran tres solicitudes de patentes, de los cuales dos son sondas meteorológicas y en las que participó el maestro Gustavo Cruz y otra más que es de tecnología satelital a cargo del doctor Jorge Prado. Esa es la evolución de artículos indexados. Vemos que en este año los artículos indexados se han mantenido. El número de artículos en otros índices aumentó respecto a los cuatro años anteriores y creo que este es un paso importante para quienes aún no están publicando en revistas indizadas de circulación internacional, pero que lo están haciendo paulatinamente. El promedio es de 1.32 artículos por investigador este año. Había sido históricamente un promedio de .5 a .6 artículos por investigador, pero desde 2015 hay un punto claro de inflexión en donde se duplicó la producción de este tipo. En 2016 repetimos el número que en 2017 y donde la cifra aumentó a 1.4 y este año disminuyó ligeramente a 1.3 debido a la contratación de dos investigadores. Entonces, si crece el denominador, pues evidentemente el cociente disminuye. Yo creo que más importante que el número de artículos es la tendencia ascendente en cuanto a la producción de académicos que participan en este tipo de productos. 2018 es nuevamente la más alta de la historia del instituto, con 68% de los investigadores, un punto porcentual por arriba de 2017. Y lo cierto es que la participación de los técnicos en artículos de investigación es ligeramente inferior a 2017, pero creo que es una tendencia a la alza que continuará siendo así, aunque por supuesto tiene un límite. Y yo creo que es importante mencionar que este tipo de logros son importantes, son posibles gracias a la colaboración. El 86% de los artículos son coautorías, lo cual significa que además estamos trabajando de manera colaborativa y de manera interdisciplinaria, lo cual aumenta el impacto de nuestra producción. En términos de proyectos, hubo 54 proyectos financiados vigentes y las fuentes, solo uno menos que en 2017, pero en realidad lo que cambia son las fuentes de financiamiento. Tuvimos 21 proyectos PAPIT, 9 CONACYT, además de 24 de ingresos extraordinarios por convenios y en ese sentido fue un año sobresaliente en este tipo de proyectos. Sabemos que aunque los financiamientos de PAPIT y CONACYT han disminuido, pero aún así en PAPIT tuvimos 4.5 millones de pesos, en CONACYT 8.5 millones y 18.5 millones por proyectos de industria extraordinarios, que da un total de 31.5 millones de pesos. El tipo de proyectos, bueno, pues ahí evidentemente no los voy a mencionar todos, pero hay proyectos de riesgos en los que participan la doctora Alcántara, Cole, el doctor Magaña, la doctora Teresa Ramírez, la doctora Santos, el doctor Magaña, el doctor Franco. Proyectos de historia de la geografía, en los que participan el doctor Moncada, la maestra Escamilla, la doctora Azuela. De migración, en los que participan la doctora Pardo, el doctor Castillo. Puso uno de migración, con decir que no va ahí. Cuestiones de geografía agrícola, de la doctora Echanove. De recursos naturales y uso de suelo, del doctor Galicia, del doctor Hernández, de la maestra Alfaro y del doctor García. Pero también de geografía urbana y de la población, en donde participan la doctora Juárez Padilla, el doctor Salinas, el doctor Guillermo Aguilar, un servidor, el doctor Pérez y otros que tienen que ver con geodiversidad y geoparques, en el caso del doctor Palacio, con cambio climático, en los que participan la doctora Trejo, el doctor Vázquez, el doctor Hernández y de turismo, en los que participan el doctor Álvaro López. Asimismo, tenemos otros proyectos que son de geotecnología. Ahí participan la doctora Ana Rosales, el doctor Chías, el doctor Couturier, el maestro López, el doctor Prado, la doctora Manso y la maestra Gómez. Y finalmente tenemos los de ordenamiento territorial, diversos proyectos de ordenamiento de barrancas en los que participó la doctora Cram, el doctor Palacio y el maestro Peralta. Finalmente está uno de geografía política, en el que participan la doctora Col y la maestra Godínez, y de geografía de la minería a cargo de la doctora María Teresa Sánchez. Y estos simplemente son los proyectos que están financiados. Por supuesto hay proyectos internos que tienen otro tipo de financiamiento interno y que son prácticamente todo el mundo está colaborando en algún tipo de proyecto. Hay una serie de proyectos que son notables porque de alguna manera tienen algo que es novedoso en la forma en la que trabajamos. Uno de ellos es el Atlas de Riesgos de la zona metropolitana de Guadalajara, en el que participan el doctor Magaña y la doctora Ruiz, en el que se ha desarrollado una nueva metodología para una escala, que es la metropolitana, en la que no se habían trabajado Atlas de Riesgos en México. Está también el laboratorio binacional UNAM, y con la Universidad del Estado de California en Northridge, que es el laboratorio E-STAR, donde participan el doctor Chías y el maestro Reséndiz. Y esta es una colaboración que está financiada por la Secretaría de Desarrollo y el laboratorio se inaugurará en la Universidad de Northridge más tarde este año. Me gustaría mencionar también los planes de manejo de barrancas de la Ciudad de México. Se hicieron ocho planes de manejo de barrancas a cargo de la doctora Silke Cram. Por supuesto participan muchos más investigadores y técnicos, pero ella es la que coordina el proyecto. Y está este proyecto que coordinó la maestra Rosales, que es una herramienta para la actualización de catastros y que representa una transferencia de tecnología y la capacitación de instituciones estatales de catastro. Además hay una serie de proyectos en los que participa el instituto, de manera institucional. Está el Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales y el Seminario Universitario de Geoparques. En el caso de estos dos somos la entidad sede, en el caso del de Geopatrimonio, en conjunto con los institutos de Geofísica y Geología. Pero en ellos participan múltiples dependencias universitarias, institutos, centros, facultades, escuelas y programas. Participamos además en otros tres seminarios, el de Patrimonio, en el que participa la doctora Ilia Alvarado, el de Envejecimiento, donde participa la doctora Ortiz, y el de Migración, en el que participa la doctora Pardo y el doctor Castillo. Por otro lado, la licenciatura en geografía aplicada, es la licenciatura 124 de la UNAM, y se va a impartir a partir de agosto en la Enes Mérida. Se diseñó aquí en el instituto, con la participación de la doctora Sánchez, la maestra Europeza, Raúl Aguirre, Luis Chías, Pepe Quintero, Ramón Hernández, José Ramón Hernández, Carmen Juárez, Enrique Propin, Héctor Reséndiz, además de otros 80 académicos que elaboraron las materias de esta carrera. Contamos con una revista digital de mapas, que se llama Terra Digitales, en conjunto con el Centro de Geosciencias y los otros institutos y centros geos de Ciudad Universitaria. Y también participamos activamente en el proceso de creación de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, que ahora dirige el doctor Palacio. Yo creo que también es importante mencionar la consolidación de la Unidad Académica de Estudios Territoriales Oaxaca, que fue aprobada por CETIC en 2017, pero que se encuentra ya en pleno funcionamiento en el Jardín Hecto Botánico de la Ciudad de Oaxaca. Actualmente ya están adscritos a ella dos investigadores, un catedrático, dos técnicos académicos y dos postdoctorales. Y este año se añadirá un nuevo técnico académico, de manera que en este momento hay una planta académica de ocho personas, que la hacen en una unidad ya no pequeña, sino de media no tamaño. El enfoque principal de la investigación en la unidad es el Geoparque de la Mesteca Alta, que de hecho cumple dos años el próximo mayo. Por otro lado está la consolidación de la NOT, ganamos por segunda vez consecutiva un proyecto CONACYT para consolidarlo. Hay tres técnicos académicos que participan, el doctor Prado, la doctora Gómez, pero también Alejandro, que es originalmente del Centro de Ciencias de la Atmósfera y que está de comisión en el instituto. Hay además un académico por honorarios, dos becarias, una maestría y una licenciatura, y hemos tenido al menos 30 servicios sociales y estantes de prácticas profesionales en el laboratorio. Cuenta el laboratorio con tres antenas para recepción y emisión de imágenes de satélite, y este año se invirtieron cerca de 6 millones de pesos producto de un proyecto CONACYT. Se compró un petabyte de almacenamiento, además de tres unidades de procesamiento, y esto hace que tenga una inversión total de 26 millones de pesos. ¿Esto para qué sirve? Bueno, pues el ANOT procesa, recibe y procesa información que después envía una serie de dependencias como el CENAPRED, el CENEAM, la CFE, el Servicio Meteorológico Nacional, la Secretaría de Marina, y se utiliza además para generar alertas respecto a condiciones meteorológicas. Por ejemplo, la doctora Lilia Manso trabajó en un proyecto para la alerta temprana de incendios para el CENAPRED. La maestra Gaby Gómez, la doctora Aguirre y la doctora Salmerón están trabajando en temas de sargazo, y mucha de la información que se genera, diría yo, que es de vital importancia para temas de seguridad nacional, y mucha otra, por ejemplo, la que está realizando el doctor Magaña, tiene fines no solo aplicados, sino también la generación de nuevo conocimiento. En términos de publicaciones, tenemos ocho libros editados, y además de tres números de la revista de investigaciones geográficas, que es la revista del Instituto, que está indicada en Scopus. Pero además de los libros impresos, también tenemos el formato digital, que ha sido muy exitoso. En 2018 tuvimos 61 mil descargas, y esto sería imposible si nada más imprimiéramos los libros. Entonces, el alcance de nuestras publicaciones realmente ha crecido, y es de destacar. En términos de docencia, el Instituto es entidad participante en tres posgrados, el de Geografía, Urbanismo y el de Ciencias de la Tierra, y también es entidad participante en la Licenciatura de Ciencias de la Tierra. Este año se impartieron 166 cursos en 10 programas de licenciatura y 9 de posgrado, así como 35 cursos en diplomados. Esto equivale aproximadamente a 2.5 cursos de licenciatura y posgrado por investigador, aunque ciertamente muchos de nuestros técnicos académicos también imparten clases. Por segunda ocasión consecutiva, es el año con mayor producción de tesis, 12 de doctorado, 36 de maestría, esa sería, en el caso de maestría, la más alta en la historia del Instituto, y 32 de licenciatura. Y esto sucede en tres programas de licenciatura, 9 de maestría y 7 de doctorado. Más de 200 estudiantes visitan el Instituto todos los días y participan en proyectos. Tenemos 42 becarios de servicio social. Y en el caso de los estudiantes de posgrado, pues están becados por proyectos con ASIT o PAPIT, mientras que en el caso de los de licenciatura están becados por el Instituto, ya sea en el programa de becas de iniciación a la investigación o por el programa de las becas Magregor. En el caso de las becas de iniciación a la investigación, se han dado hasta el día de hoy, a partir de 2013, 153 becas. En el caso de la beca Magregor, se ha dado a 158 estudiantes desde 2011. En la Magregor, el propósito es que terminen su tesis de licenciatura y la eficiencia promedio en los últimos 85 años ha sido, en los últimos 10 años, ha sido de 85%. También es importante decir que a partir de este año tenemos financiamiento para estos dos programas, del programa de vinculación con egresados, que dirige el doctor Daniel Barrera, a quien le doy muchísimas gracias. Pero también querría anunciar una nueva beca, que es la beca Atlántida Col. Esta va a ser una beca que va a empezar a funcionar a partir de este año, y es una beca que está destinada a financiar trabajo de campo de estudiantes de licenciatura y posgrado. Está enfocada en estudios de geografía humana o física, pero que contemplen cuestiones sociales. Y creo que lo que es importante resaltar de este programa es que el programa va a ser sostenido por una donación de la doctora Atlántida Col, lo cual yo creo que es un gesto verdaderamente admirable. Bueno, la doctora Col es una persona admirable y esto es una muestra más de ello. Se llevaron a cabo 15 eventos de educación continua en tópicos que suelen ser asociados al uso de geotecnologías, sistemas de información geográfica y metodologías de análisis de distintos problemas geográficos. Entre estos se llevó a cabo la treceava edición del Diplomado en Geomática, que es un diplomado muy exitoso que ya lleva más de una década funcionando. Se organizaron también diversos eventos en todas las semanas en el Instituto. Este año fueron 65 eventos de divulgación, 65 de difusión. Y eso incluye conferencias, cursos, talleres, seminarios, forums, el forum del Instituto, visitas guiadas, presentaciones de libro, etc. El alcance fue de más de 6 mil asistentes, presenciales y en línea, y esto es un número... son mil más que el año anterior, es decir, que cada vez tenemos un mayor alcance. Dentro de los eventos, que son, creo yo, notables, bueno, estuvo el homenaje a la doctora Magrégor, a quien perdimos en 2017, pero que recordamos con mucho cariño. Estuvo también el juego de la geolotería, que en el Estadio Olímpico se llevó a cabo en un medio tiempo, en un partido de Pumas, un domingo, que organizó la doctora Alcántara. También el evento del futuro de la gestión integral de riesgos, que tuvo un alcance en medios verdaderamente impactante. Se llevó a cabo el tercer foro de datos abiertos, junto con la PAOT. 12 forums del Instituto de Geografía, que es uno de los medios de comunicación más importantes que tenemos en el instituto, en el que además de que se presentan las investigaciones de los investigadores, muchas veces la conjuntamos con investigadores de la Facultad de Filosofía y Letras para tener un mayor intercambio. El taller GOES 16 y el taller de conceptos de riesgos para medios de comunicación del doctor Magaña. 2018 fue el año del 75 aniversario del Instituto de Geografía y tuvimos diversos eventos. Un evento con la presencia del rector, en la que se develó el nombre del edificio principal, con el nombre de la doctora María Teresa Gutiérrez Vázquez, de McGregor. Se instaló ese día también la cápsula del tiempo y en conmemoración del aniversario se emitieron una tarjeta de Metrobús, un boleto de metro, un timbre postal. Se realizó un número especial de la revista El Faro, que deben haber todos recibido a la entrada al auditorio. Se publicó el libro El Océano como Paisaje y la Orquesta Filarmónica de la UNAM dedicó un concierto al Instituto. Los vestíbulos de este edificio son un espacio donde constantemente se presentan exposiciones en las que se conjugan el arte con la geografía y durante 2018 tuvimos seis de estas exposiciones organizadas por diferentes investigadores del Instituto, pero también en colaboración con diversas organizaciones civiles. En términos de difusión y divulgación, tuvimos 327 eventos de difusión y divulgación. Una tercera parte de estos fueron eventos internacionales en 29 países y tuvimos 36 intercambios académicos. Estas son algunas de las entidades con las que tenemos un alto nivel de vinculación que como pueden ver se trata de entidades académicas, de gobierno, pero también privadas. Entre otras acciones de vinculación internacional, somos miembros del Consorcio Internacional de Desliciamientos, de la Red Académica del Comité de Expertos de Naciones Unidas en el Manejo de Información Geoespacial Global, también de esta misma red, pero en el capítulo Américas. Somos integrantes del GOES Rebroadcasting Group, del Comité Asesor del Proyecto Caribe del INEGI. Este año, por supuesto, ya les había dicho, se inaugurará el Laboratorio Internacional I-STAR entre la UNAM y SISON. Y a través de una solicitud de la NASA, el personal del Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra brindó apoyo para la formación del Laboratorio de Observación de la Tierra en Ghana. Y bueno, pues así se ve el mapa de la vinculación nacional e internacional este año. El siguiente presentaremos el de los últimos cuatro años. Y la idea es cada vez ir pintando más este mapa. En términos de comunicación, también ha habido un incremento muy, muy importante y quisiera agradecer el trabajo de la unidad de comunicación que lidera Marcos Miramontes, pero en el que participan también Leonardo y Jess. Yo creo que han hecho una labor verdaderamente intensa para visibilizar al Instituto en medios de comunicación y en redes sociales. Y como pueden ver, pues ha habido un incremento exponencial en las menciones que tiene el Instituto, en Boletín y Tsunami, en la Gaceta. En este año además tuvimos cuatro portadas, además de 276 menciones en medios de comunicación. El personal académico dio 89 entrevistas en distintos medios de prensa, radio y televisión. Para quienes todavía no nos sigan en redes sociales, aquí están las direcciones de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Y en Facebook tenemos ya 36 mil seguidores. También ha habido un aumento exponencial. Las publicaciones que tuvimos tuvieron un alcance promedio de 8 mil impresiones por día. El máximo lo alcanzamos el 1 de agosto, donde prácticamente nos volvimos virales y tuvimos un alcance de cerca de 109 mil impresiones. En Twitter también hemos crecido mucho. Ya contamos con 23 mil seguidores. Y también la interacción ha crecido. En YouTube e Instagram, que son mucho más nuevos, en YouTube prácticamente hemos duplicado a nuestros seguidores en un año y el número de reproducciones. Y en Instagram los seguidores crecieron por un factor de 8, aunque aún tenemos que seguir trabajando en estas plataformas. Y nuevamente, pues así se ven, no podría haber un informe del Instituto de Geografía sin mapas. Entonces, así se ve nuestro impacto en redes sociales en el mundo. Nos falta Groenlandia, nos falta África, en algunas partes de Europa y de Asia. En Sudamérica se ve así. Y en México estamos cubriendo casi todo el territorio. Nos falta un poquito en el oeste y en el este. La biblioteca del Instituto yo creo que es la más importante. No tengo duda de decir que es la más importante en Latinoamérica en su tipo. Durante 2028 se obtuvieron 334 libros nuevos. Ahora tenemos un total de 141 mil materiales. Se continuó con la digitalización del acervo de mapas. Se digitalizaron este año 2.000 mapas y 2.000 fotografías aéreas. La unidad de tecnologías de la información también tuvo un año intenso. Desde el año pasado el Instituto cuenta ya con una conexión de 10 GB que está disponible primeramente en el edificio anexo porque es importante tener esta capacidad de ancho de banda para el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra. Pero hicimos ya una conexión por fibra óptica para el edificio principal. Para que funcione el edificio principal se necesita recablear y modernizar todo el cableado del Instituto. Ya se realizó este recableado en el Departamento de Geografía Física y este año se hará lo mismo en el Laboratorio de Análisis Espacial en el de los Departamentos de Geografía Social y Económica. Tenemos una herramienta nueva que es una nube que permite a cada académico tener 25 GB de almacenamiento con el que se puede sustituir a servicios privados como Dropbox. El problema con servicios como Dropbox es que se vuelven propietarios de nuestra información y de esta forma mantenemos la información como propiedad de la universidad. Y también se diseñó una app para celular que ya está disponible para Android y iPhone y que presentaremos en unos días. En su primera versión brinda la posibilidad de notificar a usuarios de eventos importantes, contiene el calendario de eventos, el directorio del Instituto y algunas herramientas móviles que hacen más fácil la comunicación entre nosotros. Y en la siguiente versión se incluirá la posibilidad de ingresar al intranet del Instituto y por lo tanto realizar reservaciones de salas. En términos del presupuesto, el presupuesto institucional asciende a 126 millones, pero el presupuesto total es de 170, casi 171 millones, y pues prácticamente 20% de este presupuesto fue generado por el propio instituto o gestionado. Estamos hablando de cerca de 36 millones de pesos para este año. Los ingresos, proporcionalmente los ingresos que genera el instituto es el doble de lo que generaría la UNAM, en términos proporcionales. Entonces creo que es importante. Y en términos de infraestructura, pues hubo una inversión de 6.9 millones de pesos para el ANOT, una donación de un GeoSlicer que consiguió la doctora María Teresa Ramírez, ser modelos de auditorio, se actuaron los espacios del laboratorio de la planta baja, de manera que podemos ahora tener dos laboratorios, uno que está a cargo de la Facultad de Química y otro que estará a cargo del Instituto de Geografía, gracias a un convenio con el Instituto de Química y agradezco al director toda la gestión y por supuesto a Ginny que por ahí está también. También había sido muy necesitada una escalera de emergencia en el edificio anexo. Ya están las puertas, falta la escalera. Estamos en medio de un proceso administrativo para poder lograrlo, pero créanme que en las próximas semanas estará instalado. Y finalmente, bueno, se remodelaron los planos de la planta baja y en los próximos semestres se remodelarán también los de los diferentes departamentos. Pues antes de terminar, quiero realmente agradecer a todas las personas que están aquí, al rector Enrique Graue por todo el apoyo que ha brindado al instituto, por supuesto al coordinador de la Administración Científica, al doctor William Lee, que también ha sido una ayuda impresionante, al coordinador de Humanidades, al secretario general, que también han favorecido la colaboración, a todos mis colegas directores de entidades, realmente no nada más por el apoyo, pero también por todo lo que uno aprende de ustedes todos los días. A mi mamá, que por aquí anda, que además le puso geo a su perrita nueva. A Armando Yanax, el secretario técnico de vinculación, el secretario académico, sin quienes no funcionar en la dirección, por supuesto a todo el equipo de la dirección. Este, pero principalmente a todos y cada uno de las personas que forman parte de esta comunidad, a los trabajadores de base, a los trabajadores administrativos, y muy especialmente a todo el personal académico, por dejarme, este, pues, participar con ustedes, para hacer que este instituto continúe creciendo. Muchísimas gracias por mirar a hablar el espíritu. Muchas gracias. Gracias, pues ahora, para cerrar con broche de oro, los esperamos en la terraza del segundo nivel, para un pequeño convivio con el cual festejar el crecimiento del instituto durante el último año. Gracias. Gracias. Aplausos 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 Aplausos